Se viene una nueva edición del Cosquín Rock. Este año el festival tendrá algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque parece un gran parque termático en el que el rock y sus amantes serán los protagonistas de las tres jornadas. Este año hemos incorporado muchas actividades extra musicales, desde un patio de comidas típicas, hasta con comidas alemanas y cervezas artesanales, hasta una carpa de circo donde van a funcionar fiestas temáticas. Además de los tres escenarios integrados por el hangar, hemos intervenido en un hangar con la gente de Vení para allá. Hemos montado, que todavía está a medias, pero mañana ya va a estar listo, todo lo que es la estructura de Fuerza Bruta, que va a funcionar como una obra de teatro adentro del festival, con entrada gratis, que está incluida adentro del festival, pero que hay que retirar la entrada. Hemos incorporado también una vuelta al mundo y otras atracciones que van a ser muy divertidas para la gente. Para ver y participar de las tres funciones diarias de Fuerza Bruta, gratuitamente, hay que retirar la entrada adentro del predio, de 17 a 19 horas. Todos los años yo estoy yendo a un festival y voy viendo un poco cómo en los distintos lugares del mundo se va desarrollando el festival. Esto es un festival de música, es un encuentro de amigos de todo el interior del país y es un parque temático de rock y de diversiones. Mi propio Disney Rock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!